Hola a todos, bienvenidos a mi canal educación virtual. Si eres docente y necesitas pasar asistencia de manera virtual, ya que muchos nos vemos afectados por la cuestión de la pandemia, te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque tengo una herramienta que te será de mucha ayuda. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como puedes observar, esta es la aplicación que vamos a utilizar, yo ya la tengo instalada, así que tú también la tienes que instalar, te voy a dejar el link de la aplicación en la descripción de este video, y una vez que la tengas descargada, entonces pasamos a lo siguiente. Y bien, ya como la tenemos descargada, vamos a abrirla. Como puedes observar, aquí te va a pedir entrar con el correo y la contraseña, pero como eres nuevo en la aplicación, necesitas hacer un registro. Aquí vas a colocar tu correo, tu dirección de correo y la contraseña que vas a usar para poder hacer lo que es el registro, y luego le vas a dar en registrar. Bueno, como pueden ver, ahí solo sigues esos pasos. Yo ya estoy registrado, así que voy a entrar desde mi cuenta. Observas aquí, ya tengo puesto lo que es mi correo y mi contraseña, y le voy a dar entrar, que yo ya estoy utilizando esta aplicación. Y como puedes ver, en esta parte de aquí, tienes que escribir el nombre de tu centro educativo o de tu escuela, entonces le vas a dar aquí donde está el círculo más, y vas a poner el nombre de tu escuela. En este caso, lo colocas y luego le vas a dar a aceptar. Y como puedes ver, yo ya tengo el mío aquí, el que aparece en pantalla. Una vez que ya tengas colocado el nombre de tu escuela, le vas a dar clic y vas a entrar ahí. Lo voy a hacer en estos momentos. Y de esta manera se van a desplegar todas las clases que yo imparto. Y también, en este caso, tú no te va a aparecer ni una clase, porque tienes que crear las clases que tú das, ¿verdad? Entonces, donde está el círculo, más aquí dice, crear materia. Tú vas a crear, por ejemplo, si das matemática, vas a crear matemáticas. Y luego el grupo, nombre del grupo, si es para sexto grado o si es para noveno grado. Y así sucesivamente lo vas a colocar. Una vez que lo tengas, le vas a dar a aceptar. Y de esa forma vas a crear todas las clases. Una vez que crees las clases, yo ya tengo todas mis clases aquí. Ahora le vamos a dar clic en cada clase. Siempre te va a aparecer de repente esto aquí en pantalla. Un anuncio, pero es algo leve. Ya que la aplicación no es pagada, pero funciona a lo máximo. Entonces, puedes observar aquí, tengo los alumnos. ¿Cómo yo voy a pasar lista? Si ves ahí, me aparece la fecha de ese día. Y aquí están todos los alumnos. Hay tres opciones. Está, por ejemplo, con Denilson. Le doy aquí. Significa que Denilson está presente en la clase de hoy. Vamos a ver la siguiente. Está presente. Rubén está presente. Ángel está presente. Pero digamos que esta alumna llegó tarde. Entonces, lo voy a dar aquí en el de en medio. Que significa que llegó tarde a la clase. De repente, Eric no vino ese día. Entonces, lo voy a poner en la X. Significa que no estuvo. Y vamos a ver Alden. Y así sucesivamente. Aquí, como puedes ver, ya pasé. Ya pasé la lista. Y tú dirás, ¿qué pasa si se me olvidó pasar lista el día de ayer? Entonces, te vas aquí en la parte donde está el calendario. Y como puedes observar, puedes colocar la fecha 4 del mes de septiembre. Y luego le das a aceptar. Y puedes pasar la lista de esa fecha. ¿Verdad? Y ahí puedes regresar nuevamente al día que tú tienes que pasar lista. Normalmente. ¿Verdad? Que sería este. Como puedes ver, aquí tengo la lista. Y así vas a hacer con cada uno de tus estudiantes. Cuando tú le tengas que dar clase. Por ejemplo, aquí, séptimo grado. También puedes pasar la lista. Y así sucesivamente. Ahora te voy a mostrar cómo ver el reporte. Porque me tiene que dar un reporte general. Para yo poder imprimirlo. Y tener ya estipulado quién vino y quién no vino durante todo el parcial. Entonces, vamos a ver eso en estos momentos. Para poder ver el informe de las asistencias. Entonces, le vas a dar en los tres puntitos de cada clase. Y se te va a desplegar esta pantalla. Entonces, lo vamos a ir donde dice reportes. ¿Verdad? Reportes. Como te digo, siempre van a aparecer algunos anuncios. Pero va a ser algo leve. Entonces, como puedes observar, aquí dice tipo de reporte. Lo que queremos es la asistencia. Entonces, le vamos a dar en asistencia general. Y la fecha inicial y fecha final. Esto significa desde cuándo quiero recibir la asistencia. Entonces, le vamos a dar donde está el calendario. Por ejemplo, yo quiero recibir la asistencia desde el primero de septiembre. Le doy a aceptar. Y la fecha final hasta cuándo. Digamos que hasta el 30 de septiembre. Entonces, tipo de archivo. Tú lo puedes descargar en PDF. O lo puedes descargar en Excel. Entonces, vamos a pedirlo en PDF. Y le voy a dar a aceptar. Como puedes ver, está generando el reporte. Y ya se me descargó. Entonces, lo voy a abrir para que tú puedas verlo. Y de esta manera te va a aparecer el reporte. Voy a darle zoom. Ahí están todos los alumnos. Están todos los días. Y la fecha, como puedes observar ahí. Ahí está el día 5 que pasé asistencia. Porque solo ese lo hice. Por eso solo aparece ese. Pero aquí está todo el mes. O puedes hacerlo todo el parcial. Te aparece el nombre de la clase también. Y así sucesivamente el nombre de la escuela. Como puedes ver, es una herramienta maravillosa. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Cualquier consulta, cualquier pregunta. Déjame en los comentarios. Otra cosa que te quería decir. Cómo agregar los alumnos a la clase. Nos vamos a ir en esta parte de aquí. Como puedes ver, los tres puntos aquí arriba. Bueno, no son tres puntos. Son tres rayitas. Y dice lista de estudiantes. Le vamos a dar clic ahí. Y una vez que estemos ahí. Le vamos a dar en el signo más. Y te va a pedir el nombre. Por ejemplo, yo quiero agregar a Juan. Voy a escribir Juan. Y el apellido Martínez, digamos. Ahí lo tengo. Y me dice si es hombre o mujer. Entonces le voy a poner hombre. Si quieres agregar más información. Como la fecha de nacimiento. Está bien. Si no, lo puedes dejar hasta ahí. Y luego lo vas a dar guardar. Y dice el registro. Se hizo correcta. Se hizo correctamente. Como puedes observar ahí. Entonces nos vamos atrás. Y como puedes ver. Ya tengo a Juan Martínez ahí. En la clase de sexto grado. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Bien mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial. Les haya sido de mucha ayuda. Cualquier pregunta. No dejes de escribirla en los comentarios. Y te agradecería. Que le des un like a este video. Y te suscribas a mi canal. Y me dejas tu comentario. A ver cómo te fue. Con esta aplicación. Realmente está fabulosa. Traeremos más contenido. Por eso te invito a que te suscribas a este canal.